Saludos especiales Saludos especiales Saludos especiales Saludos especiales Soy quien es dueña de mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No hay más, más aquí, nunca más Mentirosa Mentirosa Si yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras No hay más, más aquí, nunca más No hay más, más aquí, nunca más Ahorita la tarde, la noche Para que lo vea y compite Saludos Saludos a los hermanitos Mendoza Pedacito de mi vida Vaya amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Haya amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Haya amor Pedacito de mi amor Pedacito de mi amor Pedacito de mi amor Te quiero tanto Pedacito de mi vida Haya amor Pedacito de mi vida Que lindo es vivir la vida Así Tenerte cerca de mí Y amarte contra de sí Mis ojos Son para creerte Son para adorarte Por la eternidad Mis ojos Son para creerte Son para adorarte Por la eternidad Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida, hay amor Pero que sabroso, que sabroso, cuando vamos a la cocina estoy lleno con mucho sabor pero voy con ustedes, chicos y chicas, que conviven que se encuentran disfrutando de la pista Vamos con eso, algo muy especial, L Cuando no tengas donde ir, cuando te salga la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza donde las alas de tu avión se derritan sin razón El desierto y la soledad, se me ha mandado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más Y si no sobreviví, resino de maldad Me preguntarás, ¿dónde estás? Me preguntarás, ¿qué te pasó? Me voy a poner a fumar Siempre preocuparme, nada más Cuando no es tarde pa' volver Cuando no es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos, y quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más, yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más, yo romperé tus votos Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Cuando las calles siempre te veo Linda permera Donde te flaco Siento que mi vida Se va enfermando Con un beso tuyo Y no sé qué hacer Linda permera Donde te flaco Sabes que tú eres Yo porque quiero Siento que mi vida Se va muriendo Con un beso tuyo Y no sé qué hacer Enfermero no me hagas sufrir Enfermero no me hagas sufrir Enfermero no me hagas llorar Enfermero no me hagas suá Siento el reino El comité sigue, sigue, sigue la cuna sabrosa ¡Venga! ¡Venga! Bueno, ahí lo ves Bueno, bueno ¡Qué buenísimo! ¡Venga el aplauso damas y caballeros! ¡El aplauso fuerte para el convite! Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina No es justo verte así marchar Carolina, Carolina Por mis pensamientos Tú me alejas solamente Y mirándose atrás Carolina, Carolina Si estás equivocando Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Carolina, Carolina Por mis pensamientos Tú me alejas solamente Y mirándose atrás Carolina, Carolina Si estás equivocando Olvida lo pasado Para volver a empezar ¡Venga! 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 Carolina, ven, 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 vete quiero ver Que te arregla, que con ese, pero que rico es si, ajá Si no me frustraré, no me sin más Carolina, Carolina, por mis pensamientos Tú me dejas solamente, y mirándose atrás Carolina, Carolina, si él sabe equivocado Olvida lo pasado, para volver a pensar Ven y Carolina, ven y Carolina Ven, 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 te quiero ver Ven y Carolina, ven y Carolina Ven, 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 te quiero ver Seguimos con toda la música, seguimos, seguimos, seguimos Aritmo de merengue, desde tarde Para todos los amantes del merengue por ahí Se acabó, nuestro amor llegó a su fin desde hoy Se acabó, se acabó, como me duele decirlo Se acabó, se acabó, solo tú eres culpable Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor, la sinceridad y bonito, cada vez pensé que no te terminaba Nuestro amor como para siempre Porque tú así lo deseabas Y como llora mi alma Cuando te pierdas y callas Y saber que en tu vida ya venga A ti te hace el amor Y como llora mi alma Cuando te pierdas y callas Cuando te pierdas y callas Prometiste amor eterno para siempre Y nada se confió Y como llora mi alma Cuando te pierdas y callas Y saber el último millón en mi vida A ti te olvidaré Ay mamá Yo si ya te olvidé A ti ya te olvidé Y como llora mi alma Y como llora mi alma Ha, 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 ha Nuestro amor tan sincero y bonito, jamás pensé que algo ya terminara Nuestro amor es uno para siempre, porque tú así lo deseabas Y como llora de alma, con tus mentiras y daños Y saber que en tu vida yo que yo, a ti te hace el amor Y como llora mi alma, con tus mentiras y daños Prometiste amor eterno para siempre y nada se cumplió Y como llora mi alma, con tus mentiras y daños Y a pesar último que yo haga mi vida, a ti te olvidaré Yo sí, yo te olvidé, a ti yo te olvidaré Ahora Otra mujer El combate con la mano arriba, 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 la mano arriba ¡Eso! ¡My buenisimo! Estamos por acá muy contentos Compartiendo a conocer nuestra música Para la feta linda de Río Blanco La Vega Para deliver saludos especiales Para ver no, nos encuentran súper bien Para la familia Gilmull Los amigos de Perú de Centro Y de Juan Murdoz Juan Rato ¡Soy! 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 Dicen por ahí que el beso de amarte es malo Pero a mí no importa aunque tu maldad llegue el año Dicen que tu amor es un veneno muy malo Hasta a mí que se falta me está cubriendo sus labios Que diga lo que diga, seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado ¿Qué importa que yo muera por la culpa de tu boca? Porque te llevo adentro de mí, mi alma me cruzas Quiero perderme contigo Pégame tu visión, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios A pesar de que en mi vida te hiciste afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Pégame tu visión, mami, el vicio de tus labios Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Eso, continuamos, continuamos Aún de la música La vista especial es ahí para mi compadre Vamos a Tigre La llama americana, saludos especiales Para Flor del Alma, Churronel Saludos ahí Para el amigo Víctor Chirogui Para famoso travieso, saludos especiales, compadre Vivo la cumbia Para Alex Hernández Jefe, saludos hermanos Para Teresita Mendoza Carmen, se me perdió la cadenita Con el pecho de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, con eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti a Nazareno A ti a Nazareno Carmen, a ti a Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y a Nazareno Carmen Tú y a Nazareno Tú y a Nazareno Carmen Tú y a Nazareno Estos son recuerdos Estos son recuerdos Ya tú sabes ¡Claro! A la Cerónica Mendoza ¡Claro un rey! ¡Venga! ¡Claro un rey bonita! ¡Sigue, sigue! ¡El sabor de la cumbia! ¡Venga! Y nuevamente Para usted ¿Y de dónde? Queda una pasareja a trabir Y nuevamente Lucho canapé Y cacé a las manos ¡Reño! Lucho polines ¡Sigue, sigue! Oye que me digas Mientras te visite ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Concoro! ¡Concoro! Y cuando vienes He estoy Y cuando vienes Yo te senté Y cuando vienes Para nadar Mi casa ¡Y cuando vienes Ya no te mojes los labios, ni me infinúes tus cañas Yo por ese patín Tan bello y sensual, de que no sé si me iré Ahora mejor te crees Y aunque te deseo a morir Que morirás es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiente, todo desea, llámame Que bello, cuando me amas así, amor Y mordes, todo parece que me Ay, que bello, tus celos te unen Que sienta el santo fin que me llevo Mi amrunca Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Señorita Capullo, acepto siempre esposo al señor Sorullo Señor Sorullo, acepta como su esposa a la señorita Capullo Sí, acepto, oh yeah Lo declaro marido y mujer Ya fue lo de su de la novia, otra vez De su vida Está sonando eso Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la man sequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Quiero que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubios y dos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Hay que el noveno resultó ser regleto El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Pero no le tengo en el alma Pero hablemos de negrito Sin perderle calma Dime Capullo, es hijo mío este negro Claro Pero dime Capullo, es hijo mío este negro Obvio papi Que ella le contestó Que ella le contestó Oye Sorullo, el nilito es el único tuyo Pero que lo hace Oye Sorullo, el nilito es el único tuyo Oye Sorullo, el nilito es el único tuyo Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba la quebrada Me tiene pena Carola Como se andaba al paraíso Carola No sababa nada, no sababa nada La mujer cuando es bonita, ye La mujer cuando es bonita, ye Debe dejarse mirar ¿Dónde? Debe dejarse mirar ¿Dónde? De la cabeza a los pies ¿Dónde? De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Y ya no me tengas pena Carola Si yo te quiero tal como Tal como eres Ajá, Carola Pero la buena Adiós Venga el compite con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Ey, 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 ey Pero que buenísimo Vamos a seguir con la música Entonces esta tarde voy a bestiar Espero que nos lo pase super bien Esto suena Esto para ti, muñequita Un saludo siempre para mis amigos La familia está al hacer Pero nos pase super bien Para mi copa Oscar El amor nos duerme mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llano Supliendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor El día es amor por sonso La barria lo tonto Y también en mi hogar Le dije tantas tonteras De mi compañera No me creo que me corriera Quien enemigo era el amor Y por amor Le lloré como chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño A Dios mío que dolor Se regresó Y con ella hasta los ojos Me abrazó Con el mismo amor Con el mismo amor Con el mismo amor Con el mismo amor Mi universo Y mi destino Este amor Y mi cariño Ya razona por favor Y por amor Para pedirle perdón ¡Suscríbete al canal!